¿Por qué están etiquetando influencers? Qué chido, gracias ¿Quién me va a tomar en cuenta para hacer colaboración conmigo? No creo porque Pues yo no ando paseando ni nada de eso Para hacer colaboración con alguien Tienes que salir O tienes que pasear o tienes que salir Pues sí, sí, de que puedo, puedo Pero es un poquito complejo Un poquito, pero sí se puede Pues las cuestiones de salud es lo que pasa ¿Qué más estás ahí? Ay, además están etiquetando muchos influencers A ver, ¿quién me va a hacer mi cambio de luz? No, pues ¿Y quién me va a colaborar conmigo? ¿Quién que van a colaborar conmigo? Con todos los chismes que hay La neta, no va a querer controversias La neta, pues La neta, que me conozcan los influencers Yo soy bien chida, nada más que las lenguas Las lenguas divorinas, las lenguas malas Hablan mal de mí, pero La neta, más hablan porque tienen pocas pruebas Aquí está, aquí estoy Aquí, quien quiera conocer de mí Aquí estoy Yo también estaba pensando eso de un cambio de look Para mí y todo Estaba queriéndome atrever Como poner más maquillaje Y todo eso, pero No sé, sea relevante Lo que sí, pues Una ropita o así, diferente o así Pero el maquillaje, pues Quién sabe menos Ay, si me responde un influencer Pues que me tire Instagram O mensaje Y pues de que colaboramos Colaboramos Sí, señor 18 de enero del 2023 Y Yanet Hernández Aceves Bueno, de una forma muy sutil Este, muy orgánica Pues ella pide que Que le etiqueten a influencers Para poder colaborar con ellos Este, pues por ahí dice Tal vez un cambio de look Un cambio de guardarropa Este, pues bueno Después por ahí Como que también Se le baja un poquito el ánimo Pierde la ilusión Porque, pues dice Que, que nadie Quiere, perdón Colaborar con ella Porque, pues Se debe a la mala fama Sobre todo Que le han hecho Sus, sus detractoras Entre comillas Detractoras Y que, bueno Pues que En algún momento Espera ella Pues tener esta colaboración Y bueno ¿A qué le tiras Cuando sueñas mexicano? Pues en sí Hacer una colaboración Con Kareli Ruiz Hoy por hoy Pues esta persona Esta jovencita Pues es el El crush De De Janet De esta mujercita De bolsillo Este, se ha empecinado En ir a su perfil Etiquetarla Este, también En llegar acá Al perfil de ella A su página Por ahí publicar Incluso robándose Pues las imágenes De memes Que hacen en los grupos Específicamente Bueno, esa imagen Del 210 Este, donde está Rafita Colagenito bebé Con Kareli Ruiz Pues tuvo las agallas De venir aquí Y robarse Ese meme Para etiquetarlo Haciéndolo pasar Como suyo Claro Pues para ver Si así Llamaba la atención De Kareli Ruiz Hasta el momento Pues obviamente No ha tenido Éxito En este acoso Porque eso Si es acoso Porque pues les digo Ella no pierde La oportunidad De etiquetarla Una y otra vez Ahorita con el chismecito Más reciente De este cantante Babo Pues no pierde La oportunidad Y la vuelve A etiquetar Como les digo Esta persona No va a descansar Hasta que Kareli Ruiz Le haga caso Sin embargo Pues ya sabemos En que va a terminar Todo Pues toda esta historia Esta colaboración Si es que En algún futuro Se llegará a dar Y bueno Pues nada más Lo voy a dejar aquí Para que quede De antecedente Por si algún día Kareli Ruiz Que lo dudo Que llegue aquí Pero pues en una de esas Ustedes descargan Este video Este Y pues por ahí Lo empiezan a compartir En Facebook Y puede ser Que a lo mejor En una de esas Las propias seguidoras De Kareli Ruiz Vean el por qué Esta personita De 34 años Esta señora De bolsillo Llamada Yanete Hernández Hernández Perdón Aceves Alias Yanis Art En redes sociales Pues no tiene Colaboraciones Con otros influencers De hecho Han sido escasas Las personas Que han colaborado Con ella Y pues la realidad Es que siempre Terminan mal Y solo por mencionarles Un ejemplo Pues están los chicos De Modas NT Cuauhtepec Unos chicos Una pareja Una pareja joven Que bueno Se sensibilizan Y empatizan Con la condición La evidente condición De Yanet Y bueno Este Se ponen en contacto Con ella Y le proponen Colaborar Ojo aquí Además De pagarle Porque Si le pagaron La colaboración A Yanet Alrededor de Tres mil pesos Pues aparte Este Pelona Y con piojos La mujer Este Se puso a pedirles Ropa Para toda su familia Les voy a dejar aquí O bueno Más bien Ya creé Una Carpeta Aquí en YouTube Que se llama Colaboraciones Es donde voy a guardar Este video Este que están Escuchando En este momento Y Voy a agregar Las historias Con los influencers Bueno Cuando en su momento Habló mal Yanet De ellos Y también La historia De modas Perdón NT Cuauhtepack Que como les digo Pues Le pagan La colaboración Le dan Tres mil pesos Por colaborar Con ellos Este Por ahí Hay una anécdota Que cuenta Cris Que es la chica Este Que Pues bueno Ellos quieren Llevarle Ropa A Yanet Un detallito Cuando le preguntan A Yanet Por su talla O sea Para ella Única Del verbo Singular Del verbo Una sola persona Pues Yanet Terminó dándole La talla De toda la familia Sí Como le escuchan De toda la familia Guiñapo Madre E incluso Sobrinos Entonces Pues bueno Con pena Y todo Este Pues Cris Termina Llevándoles Un detallito A cada uno De los integrantes Porque pues bueno Esta mujer Al parecer Iba con paquete Incluido Donde pues Pidió Para todos Y bueno Al día siguiente De que realizan La colaboración Yanet Borrell En vivo Hace un directo Donde dice Que Que pues los chicos De modas NT Cotepec Querían quedarse Con su página Este Cuando pues bueno Esto no fue así Los chicos De modas Cotepec Se dedican A vender ropa En línea Entonces Habían Le habían propuesto A Yanet Este Pues que les prestara Su página Dos días A la semana En donde pues ellos Iban a transmitir En ese entonces Pues Yanet Tenía un poco Más de seguidores Que los chicos De modas En Cotepec Entonces pues Era un ganar Ganar Este Yo Modas Cotepec Pues te voy a pagar A ti Yanet Porque me rentes Tu página Eso era básicamente La idea Y bueno pues Yanet Se sintió menos Esa fue la realidad No le gustó Les digo Al final del día Borró la La colaboración Y pues Hizo un directo Donde Pues sí Expuso a los chicos Donde pues ellos Se querían robar Su página Este tiempo después Bueno Eso fue en el Año 2021 En marzo Abril Del 2022 Es decir El año pasado Pues otra vez Salieron a la luz Al tema De nuevo Estos chicos Pero pues ahora Yanet Los quiso meter En problemas Con Mona y Jeros Era pues el tiempo Donde Mona Pues estaba En el boom Se había dado A conocer Seguía Subiendo De seguidores Y bueno Era la novedad Entonces Pues por ahí Yanet Quiso meter En problemas Como les digo A los chicos De Modas Cuauhtepec Y Pues cuál fue El resultado Modas Cuauhtepec No se quedó Callado No se quedó Cruzado De brazos Salió A hacer un directo A exponer A Yanet Este por ahí Diciendo Que era lo que Realmente había pasado Este también Dejaron en claro Que pues Quien habló mal De Mona Y de Jeros Pues había sido La propia Yanet Este Y bueno Que tuvimos Como resultado Pues en ese mismo instante Lejos de que saliera Yanet Enojada O diciendo Como siempre Pues yo no fui Es todos Sacan de contexto Bla 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 Pues salió Llorando la mujer Pidiéndole Disculpas A los chicos De Modas Cuauhtepec Este Pues diciendo Que era muy bocona Y que pues Que ellos eran Muy buenas personas En pocas palabras Se echó para atrás De lo que había dicho Claro Porque los chicos De Modas Cuauhtepec Habían amenazado Con que si Yanet No se disculpaba Pues entonces Iban a filtrar Las conversaciones Que tenían con ella Obviamente Pues a Yanet No le convenía Y pues al final Del día Terminó doblando Las manitas Como les comento Toda esa historia Pues está en el En el video De Modas Cuauhtepec Así se llama Y les digo Está en esta misma Carpeta Y bueno Continuando Pues También tenemos Una colaboración Bueno Una posible colaboración Realmente no se concretó Se vino abajo Pues realmente En cuestión de días Este Esta colaboración Iba a ser con Edwin Luna Y su esposa Kimberly Flores Este Este video Se los voy a Deber Me voy a apurar Para Sacarlo Hoy mismo Este Porque pues realmente Tengo todo Nada más Este Pues me hace falta Un poquito de tiempo Para poderlo Este Encuadrar Y listo Subirlo Este Les digo Ese episodio Esa historia Fue Este En marzo Abril del año Pasado En donde Pues bueno Edwin Luna Se hace viral Por ayudar A A este A este niño Gabriel Kimbar Kimbar Este Niño que pone Uñas Este Por ahí va Su esposa Kimberly Flores A que le pongan Las uñas Y bueno De ahí Este Él comenta Que pues quiere Ayudar al niño Que lo va a apoyar Y pues claro Está que Janet No se podía Quedar atrás En cuanto Vio que Que podía Verse beneficiada Por el apoyo Que Edwin Y su esposa Kimberly Podían Este O estaban Ofreciendo A personas Necesitadas Pues no dudó En ir A atacar En ir A acosar A estas Personas Este claro No como Janet Directamente Sino como Pues en calidad De una seguidora Una fiel Seguidora Que aman A Janet Así que pues Fueron A A molestar A Kimberly Este Una vez Que por ahí Lee el comentario Kimberly Pues se dedica Janet A empezarlos Igual que con Kareli Ruiz A etiquetarlos Hasta que Pues bueno Este por ahí Se hace presente Edwin Edwin Luna Y pues le dice Que está ahí Para apoyarla Cualquier cosa De ahí Pues Janet Se obsesionó Con él Lo etiquetaba Que sí Que necesitaba Que la apoyara Y bla 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 Fue tanto El acoso Que tuvo Que bueno Al final Edwin salió Este Pues en una entrevista Diciendo que eran Muchas personas Que Que querían Que los ayudaran Pero pues que él Tenía que verificar Primero las historias Y que pues no los podía Ayudar a todos Este Obviamente pues Le cayó la pedrada A este ser de luz Lejos de Agradecer Tal vez El gesto De Edwin Al voltearla Si quiera ver Y contestarle El mensaje Pues se ofendió En ese Inter También hubo un problema Con Edwin Luna Y bueno No Edwin Luna Sino la esposa Kimberly Flores Y Lupita Cardosa Este Por ahí Cuando va Lupita A Monterrey Y pues que Si la invitaron A la fiesta Si no El chiste Es que Pues bueno De ahí Se agarra Yaneth Para decir Que pues Que Edwin Luna Y su esposo Pues eran malas Personas Que pues nada más Querían fama Y que ella Estaba al 100% Con Lupita Cardosa Entonces Pues les digo Realmente No es como tal Que estime Porque pues en ese Entonces Su viejona Era lo máximo Ella la respaldaba Al 1000% Lupita Era la mujer En la que Yaneth Se quería convertir Porque era el modelo Era un gran ejemplo A seguir Este Y pues hoy por hoy Ya la dejó a lado Hoy por hoy Este La muchacha más noble Pues es Carely Ruiz Si menciona Lupita Pero pues Ay ok Ahí está Pero pues Carely hace En vivos En su Instagram Y yo voy Y la veo Hace en vivos En su Facebook Y yo voy Y la veo Así es Yaneth Yaneth Se mueve con la corriente Para donde vaya La tendencia Va a ser El influencer Que vaya a apoyar Y que vaya a acosar Este También está el caso Del Canelo Este El Canelo Álvarez Este boxeador famoso Que pues bueno Ahí por el año 2021 Este Este boxeador Decide apoyar A una persona Ya adulta Recordemos que él Si es una persona Altruista Pero generalmente Los apoyos Los hace para Con los pequeños Los niños Este Y pues bueno Cuando ve Yaneth Que apoya A una persona mayor Que este Pues se disfraza Se caracteriza Del Canelo Para pedirle Una ayuda Este pues Al final Si la ayuda Se contacta O bueno Le escribe ahí Mediante el Twitter Y le dice Pues Te voy a dejar El teléfono Contáctate Pues para poderte ayudar Yaneth No lo pensó Dos veces Y pues empezó A hacer su directo Por ahí Diciéndole Que pues ella Se quede Ella quería casarse Con un Concentrador portátil Que sus tanquesitos No le duraban Que tenía esposo Pero pues que no 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 podía trabajar Y también está aquí Aquí se lo voy a dejar También para que lo vean Y pues al final del día Tampoco le hicieron caso Este por ahí Pues yo creo que La dejaron en visto Y pues así Nos podemos ir Les digo Ella se mueve Solamente con la corriente Con lo que está de moda Pues para ver Que se le puede pegar Y bueno También por ahí 2018 Etiquetando a Gloria Trevi Este Obviamente Pues es que Estas son personas Que claro que ayudan Claro que les gusta Este pues ser Empáticos con las personas Que realmente lo necesitan Pero por Pues no por eso Se van a dejar Envolver por Por una persona Con una evidente condición Más una enfermedad Este Obviamente como les digo Pues simplemente La ignoraron Y pues ya Janet Ya no los volvió A mencionar Como tal Este Y tenemos en cuestión De influencer Pues en el caso De Mona De Jerry Como les decía Tatis Fogón Lupita El Fogón de Lupita Este Recientemente Por ahí Mencionó A Letita Loquita Este Ha mencionado Incluso a Greicy Este Entonces Greicy Valdez Es una Una chica Que tiene un niño Este Que tiene una condición Muy parecida A la de Janet Este Pero pues a comparación De Janet Pues ella si es productiva Trabaja Este Entonces Pues es que Con qué ganas Se va a querer Uno acercar Digo Una persona Influencer Con qué ganas Se va a querer Acercar a Janet Si tiene Todos estos tipos De antecedentes Y es que No vayamos Tan lejos El año pasado Diciembre Para ser más exactos Pues por ahí Se acerca Dulce Gipsy Del equipo Badabum A pues hacerle Un reportaje Una entrevista Este Y pues bueno La intención Era ayudarla Era apoyarla Y pues hoy por hoy Pues simplemente Ya no se apareció Ella dio por cerrado El tema Dio por cerrada La ayuda Este Con Pues con una Promesa De regresar En cuanto Janet Fuera de nuevo Al Instituto Ignacio Chávez Sinceramente Espero que Que cumpla con su palabra Y nos haga Partícipe De esta cita De este control A la hipertensión No No a la hipertensión Al derrame Pericárdico Porque pues ya sabemos Que hipertensión Como tal No tiene Este seguimiento Al oxígeno Pues si no Se lo han recetado Desde el 2019 Si no le han hecho Ningún tipo De estudio Para ver Cómo va Esa restricción Torácica Pues dudo mucho Que en 2023 Le vayan A continuar Con Con algún medicamento O algún control De esta Inexistente Enfermedad En Janet Así que Pues bueno Les digo En el caso De Dulce Gipsy Pues fue muy curioso Porque incluso Antes Este Antes de que Se diera Esta colaboración Pues Janet Y andaba Pues cantando A los cuatro vientos Que le iba a pedir Un cambio de look A Dulce Gipsy Hey muchacha Hey Tú Dulce Gipsy Ven Dame Un beso Eso No es cierto Le voy a decir A Dulce Le voy a decir Dulce Oye amics Échame un cambiazo Vamos Tuneame toda Amor Vámonos Tuneame toda Mamacilla Le voy a decir A mi amiga Chicas Le voy a decir A mi amiga Que no es mi amiga Pero lo voy a hacer Mi amiga Amics Échame un cambiazo De look Si o no No importa Digo Vísteme como señora Tuneame toda Vísteme como señora La gran señora Si le voy a decir A mi amiga A la Dulce A la Dulce Oye Dulce A ver Échame un ataque A tu que tienes Contactos Córtame el pelo Porque mira Me lo desgracié Una cama Una depiladita Como la Yanis La Que se Así Uff Ponme maquillaje Hipoalergénico Y vámonos Vámonos Y pues incluso Esto lo dejaron Plasmado Hasta en el En el reportaje En esta visita Que hace Dulce Gipsy Pues también Lo hace ahí En vivo Y a todo color Pues para que quedara Evidencia Y hasta cierto punto Comprometerla El decir Pues ya lo dijiste En público Pues ahora me lo cumples Es un gusto Estar aquí contigo Un placer Y pues vamos a estar ahí Muy al pendiente De tus redes sociales Y ponerme toda Ponerme toda Te voy a hacer cambio De look y todo ¿Les gustaría? Vamos a estar leyendo Sus comentarios A mí me encantaría A mí mamá y a mí A las dos También Me encantaría las dos Claro que sí Para un próximo video ¿Ustedes qué opinan? Vamos a leer sus comentarios Y pues yo me pregunto ¿Por qué ahorita? O bueno Por lo menos El día de ayer Andaba buscando Quien le hiciera Un cambio de look ¿Qué no se supone Que la tuneada Se la iba a dar Dulce Gipsy? ¿Qué pasó Con esa colaboración? Porque también Janet decía Pues de esta manera Tan arrogante Que tiene de Pues de champar De echar en cara Las cosas Ella sí pudo Y uno no Que pues se venían Colaboraciones muy buenas Con Dulce Gipsy ¿Qué pasó entonces? Que como les digo Pues ella se termina Deslinando Porque pues bueno El hate Entre comillas Es una cosa Sí Pero si está tan segura Y quisiera Hacer esta buena obra Pues yo creo que Lo que dijeran Los detractores Pues simplemente Lo haría de lado Sin embargo Pues es muy curioso Que ella va En dos ocasiones A la casa de Janet Y ya no regresa Solamente dice Que pues bueno Cuando Janet Vuelva a la consulta Es que ella va a ir A acompañarla Y las demás Colaboraciones ¿Dónde quedarían? ¿O será En una de esas Que Janet Empezó a pedir Cosas De más Situaciones Un poquito Ajenas A la propia Enfermedad Con lo cual Pues de alguna Manera Terminó Ahuyentando Al equipo Badabum Porque pues No creo Que esta personita Tan noble Haya pedido Por ejemplo Un carrito O un guardarropa Como la acabamos De escuchar O un cambio De look Para la mamá Y para ella ¿Verdad? Ups Lo dije O lo pensé No No se crean No No crean Que ella pidió eso ¿Verdad Que no Janet? Yo creo Que ella Si Esto va a salir A desmentirlo Y pues Sin ir más lejos Es ayer mismo Que entre Janet Y la señora Paula Le empiezan A echar sus Pedraditas A la misma Kareli Ruiz Así Están bonitos Los trens Y eso Pero hay unos Que dicen Uy Dios mío ¿Y qué creen Que luego bloquean Fuentas Donde son chidas ¿No? Bien bonitas Y gente así Con talento Y discapacidad O talento Y las bloquean Y las que andan Enseñando así Como que acá Y acá así Bien Literal Muy muy así Muy Provocativas No Dejalo provocativo Está bien Que diseñe su cuerpecito Bien sexy Pero otra cosa Es así Enseña tu cuerpo Precioso Que te gusta Y todo Y otra cosa Es ofrecer Tu cuerpo Como que mira Que este O sea Si me entiendes Pero luego dice Que uno Es la que La que orilla A que los influencers No quieran colaborar Con ella No Es la boca Tan suelta Que tiene Eso es lo que hace Que las personas Se alejen de ella Y ya para terminar Pues le voy a dejar Aquí a Janet Lo que pensaba Hace no menos De un año Por ahí Cuando tiene El problema Lupita Cardosa Con Edwin Luna Y bueno En especial Con su esposa Kimberley Flores Pues le voy a dejar Aquí Lo que Janet Cuando estás colaborando Con otro influencer Es como A ver Quién gana más Quién gana más Seguidores Quién gana más Quién gana más Como una competencia Yo siento eso Cuando las grandes influencers Se colaboran Es como A ver Quién Quién es más Quién gana más Quién gana más Para eso Hacen la La colaboración Para ver Quién gana más 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 Quién gana más